hola buenas tardes aquí les traigo un nuevo video en esta ocasión vamos a arreglar una ice machine de un bar aquí en la ciudad de Dallas que por la Wagner y la 30 esta marca es Manitoba entonces ayer vine la noche y me encontré con que solo esta girando agua no prende el ciclo de refinación el Tickness o logoresores del hielo funciona bien entonces ahorita ya fui por la parte que necesito aquí viene siendo Circuit Board ya la checamos la testeamos todo bien este y ya se fue resultado la Circuit Board entonces este vamos a cambiarla aquí están todas las reparaciones que la han hecho desde el 2009, 12, 17 el Water Level Sensor esta cambiada en el 2014 entonces ahorita aquí tenemos la Circuit Board vamos a cambiar ahorita vamos a parar de aquí entonces este tenemos la diferencia entonces vamos a subirme aquí al pequeño banquito voy a desconectar la velocidad ahora si vamos a desconectar el bueno a ver si quita de aquí yo la tenia medio quitada yo la tenia medio quitada por pocas medidas el video trato de diseñarles un poco para bueno espero les sirva de algo lo que yo hago este disculpen y aquí vamos a poner la nueva entonces este ahí esta puesta vamos a poner el el Water Pro el sensor del agua el sensor del hielo y aquí esta todos los safety switches aparte del fondo algo muy simple entonces ahora si vamos a proceder a conectarla ahí prendieron las luces se escucho el click ahí prendió el agua y ahora y ahora debería empezar el ciclo de refrigeración entonces todas las luces están apagadas ahora esta prendida la Left Beam esta blinqueando la de Ice Thickness cuestión de segundos debería de prender esta limpiando lo que tengo ahí se escucho el click y ahorita debe de empezar ahí esta el click otra vez ahí esta ese era todo el problema bueno pues este este nuevo video que les guste y les ayude algo en otro video si tienen alguna pregunta una si mereces una recomendación por favor escriben en los comentarios les puedo llamar nuestro grupo es 641-8473 vamos a navegar a las World World y este este es un mercantilero es un manicomu comercial ahí está trabajando todo todo aquí estamos en el bar ahí es donde hacen Zumba estamos en el gesto en Basa exactamente en el gesto en Basa exactamente en el gesto en Basa entonces este denle like y suscribanse para nuevos videos gracias y gracias y 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